Este martes, el presidente de Industriales Potosinos y el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana firmaron un convenio de colaboración para vincular a jóvenes estudiantes al sector industrial y establecer acciones de capacitación para las empresas, con base a los principios de sustentabilidad. En ese sentido, el rector de la Universidad Tecnológica, Carlos Mier Padrón, indicó que es un convenio que busca fortalecer la vinculación con el sector empresarial, destacando la parte sustentable, que es uno de los temas que domina IPAC. Si el modelo no se queda con el inglés, va más allá, a otro idioma, inclusive hay universidades que tienen tres idiomas adicionales al español. Por otro lado, el presidente de Industriales Potosinos, Guillermo Altred Rodríguez, comentó que tiene varias vertientes el convenio de colaboración, entre ellas acercar la bolsa de trabajo a los jóvenes universitarios, además de fortalecer el tema ambiental. Vamos a generar conjuntamente con la Universidad Tecnológica Metropolitana, capacitación a las empresas en temas ambientales, trayendo expositores y ponentes de talla internacional y que esto nos va a generar una sinergia todavía más positiva. A la firma de este convenio acudió también el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, como testigo de honor y resaltó la importancia de que se trabaje de manera coordinada entre empresas y el sector educativo. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.